Do it No puede que hayas Nafido en la cara buena del mundo Y yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me beses o te des Eso ya no me da miedo había sido Sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Como ganarse el fiel Cuando uno ama Con toda el alma Y es que el cariño que te tengo No se paga con dinero Como decirte Que si te muero No me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me beses o te dejes Y eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento No se paga con dinero No se paga con dinero Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y el que me bese, yo te bese, eso ya no me da miedo Habías sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero Que te quiero Entre todas las estrellas No me sonrojo si te digo que te quiero No me da miedo que he sido tu garro la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Eso ya no me sonrojo si te digo que te quiero No me sonrojo si te digo que te quiero El que me dejes, eso ya no me sonrojo si te digo que te quiero No me sonrojo si te digo que te quiero que te quiero Eso ya no me da miedo Habías sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero que te quiero No me sonrojo si te quiero que te quiero No me sonrojo si te quiero que te quiero